Hola Vamos a seguir con esto Ay dios Uy está atrás la silla ¿Por qué? A ver si le cayó la cosa a esta otra vez Ah la palanca Uy, o sea la tapa de la palanca se le cayó Tengo la transición lenta Me veo raro, no sé Con la luz esta Con la luz del juego me veo como verde A ver Nos quedamos en que nos fuimos a vivir con Con nuestra pareja Tenemos un escarabajo de estos No había por ahí, aquí hay otra caja por dios No había por ahí un terrario o algo así Vale, esto está bien ordenadito Pero puedo cambiar las cosas de lugar Así que... Esto es muy típico, ¿no? Hmm Vale, no es tan grande la casa Vamos a empezar por aquí Que aquí veo menos cosa Ok Unos calzoncillos, la ropa interior Más ropa interior Un libro La pijama Más pijama Esto va encima siempre Otro calzoncillo, vale Solo quería deshacerme de la caja Que estaba encima de la cama Y ahora vamos a guardar todo esto Eh, tiene corbatas enrolladas Vamos a mover todo, eh Puedo mover sus cosas Esto es pijama también La verdad es que no sé Uh, más moderno Así es Sí, mira el... Mira el reloj este Y ahora... Ahora me deja mover todo lo que yo quiera, eh Todo, absolutamente todo lo que yo quiera Mira, vamos a ordenar su cajón este Porque puedo Pum Las corbatas enrolladas Ay Dios, por favor Vale, estos son calcetines Ahora lo entiendo Son como gigantes Pero son calcetines Vale, estos... Estos dos supongo que son para mí Uy, estos ahí Esto aquí ¿En qué año estamos? Se supone en el 2010 Creo que 2010 decía, ¿verdad? Me tiene pantuflas de estas, de señor Unos tenis y unos zapatos Bueno, tengo la... La pijama aquí Y la pijama la podríamos poner aquí encima Más o menos Esto no sé qué es ¿Para arriba? ¿Esto es pijama? No, creo que esta no es pijama Por cierto Hola, ladito A ver... Calcetines y calzoncillos van juntos ahí Uy Vamos a ponerle así como que... Te hago la pequeña broma de que te ponga uno... Uno mío aquí Con los tuyos A ver si te equivocas y te lo pones Uy El PCP Aquí, para cuando no puedas dormir Esto es de los... De los juegos, ¿no? Son los cassettes de los juegos Una mosca, tú Olé Vale, seguimos trayendo los plumones de hace 200 años Es que soy la morra de los plumones Desde que estaba yo en la primaria ¡Oh, vaya! Ya no es un iPod, es un... Bueno, es un iPod Touch de estos Ahí Como que soy muy... Muy gamer Y escucho música Y el álbum de fotos también ahí A ver... Más calzoncillos Venga... Calzoncillos ahí Como que está tendiendo una tendencia que le gusta más el negro ahora Para esto aquí donde sabemos que no lo vamos a usar nunca Porque así es Que por cierto, el vato este de la casa se toma la proteína y yo estoy tomando proteína justo ahora Oh sí, aminoácidos O no sé de qué es, pero... Proteína Clembútero Jajaja A ver... Este lo puse el negro arriba Porque le quiero hacer la broma A ver si se equivoca alguna vez Ya está... ¡Uh! Mira, sí, como que está tomando tendencia a usar vestidos oscuros O sea, vestidos... Ropa oscura como de noche ¡Ay Dios, por favor! Tú otra vez... Es que es feo, queda feo en todos lados Ahí donde nadie lo vea Este queda aquí porque son más o menos del mismo color Una camisa de policía Vale... No hay más ganchos, eh Ok... Pero supongo que tendré ganchos yo, ¿no? Bueno, igual puedo ponerlas estas así Pantalones... ¡Ay Dios, es que el cerdo me va a estorbar aquí! ¡Ahí! ¡Ahí se ve el todo de a menos! Que es horrible ese cerdo ¡Ah! ¡No puedo! No puedo ponerlos aquí porque estorbaría con los pantalones ¡Uy! Más de ropa con la de él, venga ¿No te gusta? O sea, ¿te gusta? ¡Te la pones! ¡Ay Dios! ¡No tengo más ganchos! ¿Debo tener ganchos yo en la maleta, no? Bueno, pum, ahí Lo que me consigue es un closet para mí Esto queda un poco feo aquí abajo Como que es un poco... Es bastante inaccesible esto Estos están a la vista A ver, los puedo hacer así Y ahí van los míos Así, porque ahora somos pareja y compartimos todo Vaya, gracias Tenía que ser un gancho horrible, ¿verdad? Tenía que ser el color más feo que hay ¡Ay Dios! ¿Pero dónde compras los ganchos? ¡Por favor! Ya no hay ganchos de faldas de estos ¿Esto es una falda? ¿Pero esto qué es? ¿Cómo lo abro esto? Está doblado permanentemente, ya no lo puedo abrir Hay una mosca que está dando vueltas por aquí ¡Largo! Bueno, no se va a salir porque no hay por dónde No hay por dónde está la ventana y la puerta cerrada Pero bueno, al menos que se quede quieta por ahí Ahí en medio Otra vez la gorra La gorra queda más o menos aquí donde están las corbatas Tiene sentido... ¡Ay Dios! ¡No cabe! Tiene su ventana gigante Que por cierto, pasan los carritos por ahí Míralo, se ve el movimiento de la ciudad Oye, la música se acabó Ah... Oye... Mi título, ¿eh? Esto no lo puedo mover Todo lo demás sí lo puedo mover Pero esto no lo puedo mover Estos cuadros Por favor Tus cuadros de música Estos van para poner en mi título Oye, no lo puedo poner en ningún lado En el baño ¡Pum! Ahí Para que cuando la gente venga a visitarnos y entramear Oye, esto es negro, ¿eh? What the fuck Esto es tequila ¡Por Dios, la mosca! Esto es tequila en el baño Parecen botellas de tequila El enjuague bucal En primera está hasta arriba Y en segunda es Listerine No puede ser otro Es Listerine A ver, el baño también se ve bastante fácil Pero estábamos en la recamara ¡Ay Dios! El tapete de yoga Bueno Ahí También que no lo vais a usar nunca No nos engañemos Por Dios Te tengo que enseñar a comprar ganchos En una bolsita ¡Mírala! Es que como que se está volviendo emo Como que está tirando hacia la oscuridad Y ahí cabe bien Hacer edgy y mirar mucho anime Estos zapatos me gustan, ¿eh? O estos son más como de hombre Vale, ahí abajo Está tirando a ser edgy Le gusta Death Note y Full Metal Alchemist Y se está comprando cosas negras Otra vez Esto es del uniforme Esto creo que quedaría bien ahí Junto con la gorra ¡Ah! Hay ropa Otra vez Es que necesito ganchos Y no tengo más Necesito ganchos Por favor Vamos al baño Que esa es fácil también Una sola caja Y en el baño no puede haber gran cosa Mira, tiene una rasuradora Dos toallas iguales Tiene un cepillo eléctrico Bueno, eso tiene varios usos diferentes Tiene una cosa... ¡Oh! Vaya Tiene una cosa de estas que es como Orgánica porque es una planta seca Pero raspa como si fuera una lija Yo no usaría nunca una de esas Son horribles Eso está como muy arriba, ¿no? El peine aquí Esto es como para afeitarse también No... Sí, esto es para afeitarse Y esto es como para encerarse la barba O algo así Un jabón aquí No usan jabonera, eh Nunca Otra vez la llave esta Que se gira para los dos lados Vale, lo del cosmetiquero Ahí Cepillo de dientes Ahora no hay vaso Pero tampoco hay donde ponerlos Toma El todo moderno con su cepillo eléctrico Yo... De la horrera a 10 pesos El corta uñas No me puede hacer aquí Unas tijeras Esto... Lo he visto Pero no sé exactamente para qué es Y las tijeras como para cortarse los pelos de la nariz Otra vez el rastrillo este que es gigante El rastrillo es más como para... Por aquí, ¿no? Bueno, da igual Es que no es un rastrillo No sé ni lo que es Es la misma taza de siempre Pero está rota Ahora está rota, mírala Bueno, digamos que aquí Porque es la que está rota Entonces... Suponiendo que nunca más la vas a usar en la cocina Porque está rota y te raya los labios Cuando tomas... Pues... Por seguridad para que... Para que no se use más en el baño ¿Esto qué es? Una crema rosa Ay, el aromatizante del baño Queda feísimo Eh, aquí no tanto Oye, no tiene bote de basura Va todo para adentro del bote Digo, del coso este Se ve muy elegante este Como muy moderno No se puede abrir Ah, se puede usar Ja Todo este tiempo Pudimos haber usado la... Jalado la... El agua de esto Esto me... Yo sigo diciendo que esto es tequila Porque no sé qué es No... No he visto un shampoo de ese... De ese color nunca Del amarillo sí, pero de este Este queda feísimo arriba Pero combina un poco con lo de atrás Oh vaya Hay un pantalón aquí metido Es que no cabe más en ningún lado Hay un pants ahí Ah, con el que se va a hacer ejercicio Pues ni modo Ahí se queda Sigo sin saber qué es esto Eh... Yo qué sé Es que no sé qué es Parece una caja de cerillos Vamos a mover esto aquí Ahí, pum Ahí no, las cótex otra vez Oye, es que no hay espacio, eh Las toallitas estas ¿Puedo poner una ahí? Uy No, no caben dos Pues ni modo Aquí Ahora, estos no son cótex Estas son las cótex Pero es que estas no caben No caben aquí Por favor Es que apenas... Apenas sí me dejó espacio para mis cosas en el baño, eh Hay que replantearse la vida con este hombre ¿Qué es esto? Porque tengo dos cremas iguales Mira, vas a aprender a que el cepillo y el peine van ahí Un poco más en la orilla Por dios Que esto era negro y ahora es todo rosa y de colores Ay no, la plancha para el pelo Pa' ti Pa' que... La sanduichera también Ahí, la sanduichera está bien ahí No puedo abrirle al agua No puedo abrirle al agua Ay dios, el bote de basura este que es horrible Se queda feo en todos lados este Ya no tengo estudio, por cierto Ya no tengo donde trabajar What? Bueno, ahí Eh... A ver, por favor ¿Dónde voy a trabajar yo? Que soy diseñadora O me sacó de trabajar De... De eso se trata esta historia Que me sacó de trabajar Y por eso ya... Por eso voy a vivir tranquilamente con él Invadiendo su casa Porque así como... Si no me deja espacio Siento que lo estoy invadiendo El perfumito, toma El cepillo ¡Pum! El mismo de hace 17 años El del Chedraui Otra vez Yo que sé Es que para qué tienes esto No lo has usado en 17 años de... En 47 años de vida que tienes Queda horrible ahí Ahí Es que ahí queda como en el suelo No me va a dejar Uy, desodorante pequeñito Puede ser aquí arriba esa cosa Sí Ok Vale, cocina Ay dios La cocina es bonita, eh Y está bien ordenada Por favor no la llenes de basura Es que justo esto ya queda discordante Porque tienes aquí el Nutribullet Esto igual queda como raro No es que no va a dejar abrir las puertas ahí Hasta arriba no deja Bueno, que hace una planta en la cocina también Ahí Tienes aquí el Nutribullet Y voy yo con mi sándwich Era de 1997 Porque sí ¿Y esto qué es? Es que no lo voy a ni poner Y está la báscula Bueno, es que me gusta la sándwichera la verdad O sea, me gusta usarla pero... Es feísima Es que no queda en ningún lado Queda fea en todos lados Aquí está lo de la proteína ¿Esto qué es? ¿Una retera? O algo así No cabe Trapos Cosas No va a caber aquí, ¿no? Ah, sí cabe Como tiene la manija esta Pensé que no iba a entrar ahí Ok Cuando me quiera hacer un sándwich La sacamos de ahí Otra vez Por favor Que vamos a romper La increíble estética que tiene esta casa Con el tarro de galletas de 1947 Ay no, por favor Más cosas de prichos, venga Las novedades de Aliexpress 27 cucharas Por un peso en Wish De estas que miden onzas y no sé qué ¿Para qué? ¿No las vas a usar? Nunca Nunca, otra vez la cosa va a ser ejercicio Las cucharitas estas Es que por favor Embonan tan perfectamente Que en el momento en el que quieras La rosa que está aquí en medio No, va a ser imposible Va a ser imposible sacarlas todas ¿Para qué compras un pimentero Si ya tiene pimienta aquí? Bueno, es como de otro color Puede ser como paprika o algo así Además es pequeño, es para la... No había fijado de esto Tiene bancos de bar Enfrente de la barra, eh Bastante estético Lo que no me gusta es que esta barra De comer O de beber Este al lado de esto Porque aquí salpica agua ¿Esto qué es? No sé qué es esto El Nutribullet ahí también como que no queda, eh Como que se va a caer en cualquier momento Vamos a ver qué más hay Esto sí es pimienta, por favor Otra vez Por favor Es que cómprate cosas nuevas ¿Qué tienes esto? Mira, mira esa vajilla, por favor Aprende, aprenda señora Una vajilla Toda exactamente igual Moderna, cuadrada y bonita ¿Qué más se puede pedir? Y llegas tú con tu azucarera Que es horrible, que es del año 96 Mira, no, y toma café de este, del bueno, eh Las servitoallas ¿Esto qué diablos es? What the fuck? Es una cosa para hacerse la marihuana o algo así Otra botella de estas No sé qué es esto, eh No la botella, esto Es como para echar la marihuana ahí Y molerla bien, bien potente Vale, un aceite de olivo Gracias Vas a pensar que adelgazarás con cocinar con esto, pero Te harás un pescado frito bien delicioso, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Vino? No creo que sea vino, debe ser otra... Una vinagre o algo así Ay, por favor Esto se está acercando demasiado a la orilla Eh, es sal de esa del Himalaya, de la rosita Estamos creo que con un señor demasiado, eh, Die, eh Porque compra como que lo más sano posible Está comprando cosas de cobre e incluso esto es de cobre La vajilla es bonita, es muy moderna Pero es como un señor muy hipster porque compra sal del Himalaya Que el sal del Himalaya, eh, sirve pero es como... No sé Es solo para ocasiones especiales, no para tenerlo de sal de mesa ahí Crux, hola, buenas Verdad, no te había visto Como estás del mismo verde que el Dalito, pensé que eras el Dalito ¿Qué es esto? Un extractor creo que para los juegos sin pulpa Ah, puede ser, eh ¿Esto qué es? Ah, es un exprimidor de limones, ¿no? Creo Cabe ahí, por Dios Venga A llenar el refri de cosas Que el refri es bonito, eh Bueno, lo único que no me gusta es que El... El congelador es abajo O sea, ¿qué sentido tiene esto? Te vas a agachar dos metros hacia abajo Bueno, yo me agacho metro y ochenta Pero te vas a agachar dos metros hacia abajo para sacar las... Las calabacitas Porque el congelador está abajo y la puerta grande arriba No tiene sentido Es incómodo Porque esto parece como de cadáveres O sea, como está abajo Tiene la forma perfecta para que lo saques como si fuera un cajón de cadáveres Entonces, no me gusta Otro de estos Y aparte, el refri es negro Nunca en mi vida he visto un refri negro y este me gusta Y lo vas a llenar de basura Venga, Roma, Venecia... Yo qué sé Si este hombre te deja, va a ser porque llenaste su refri de porquerías BalinWolf, gracias por ese poderosoísimo follow Bienvenido A ver... Ay, por favor, puede ser más grande De esto... ¡Es otra vez! ¡Es otra vez la tetera cafetera esta! Hidratación Venga Venga, todavía me alcanzo un poquito de agua ¿Qué es esto? Por favor Si ya tiene cafetera put... Tira esta cosa del año ochenta y seis Toma agüita Tomé agüita Por favor A ver, aquí hay más espacio Es que esto es enorme No me deja abrir el horno para meter cosas Rolafotopata Rolafotopata Mira tú Ay, por favor Es que es horrible todo lo que tiene este... ¡Ay! ¡Cómo le gusta a esta mujer los colores! ¿Qué es esto? Porque tiene botones ahí Demasiado un primer mundista para mí ¿Me puedes explicar las tres leyes de la termodinámica? No Me acuerdo de la tercera y no me acuerdo muy bien de cómo va Eh... A ver... Por favor ¿Desde qué año tenemos esta olla? En serio, ¿desde qué año tenemos esta olla? Desde el... 2004 o algo así Desde la primera casa que tuvimos Que dije que era un departamentito y compraste esta olla ¡Por favor! ¡No hay espacio! Tío, que literalmente no hay nada A ver, quiero quitar esto de aquí porque aquí hay un espacio abajo Pero claro, ya hay ollas ahí Este no se puede mover mucho, que digamos Vale, hay una olla aquí Es que no va a caber en ningún lado, por favor Vamos a seguir sacando todo Vale, ahí... Mira, es que tiene buen gusto Es que se compra trapos grises Todo es gris, todo es negro, todo es de color oscuro Y llegas tú con tus colorcitos El... Al menos ya no es una PC gigantesca Al menos... Es una... Es una computadora del año del caldo, pero... Con un sticker de un gato Azul, para variar ¡Por favor! ¡Señora, deje de comprar colores! La tarjeta digitalizadora, venga Que por cierto, ya no tengo donde trabajar ¿Esto qué es? ¿Es una tarjeta o...? No, es un pizarroncito, ¿no? Como para escribir los things ahí Vale, aquí cabes, ¿no? ¡Gracias! ¿Puedo ser admin? Tú puedes ser lo que quieras ser Esta cabe aquí, queda espantosa con el color este Queda muy discordante, pero cabe ahí Vale, estas son como mis cosas de trabajo No me dejen encimarlas Son mis cosas de trabajo que irían en mi estudio Pero no tengo estudio ¿Dónde se supone que voy a trabajar ahora? ¿Aquí? Bueno, no quedaría mal trabajar aquí, ¿eh? Pero queda un poco feo Como que me sacaste un poco de tu casa, ¿eh? O sea, ¿no me guardas este espacio para trabajar? Por favor, es que queda horrible todo Todo es gigante y todo es de colores Soy admin blur con voz de las caracas chidas Bueno, para mí es el loquendo A ver... ¿Esto qué es? Es una medidora de esas Es que esta cosa le estorba el palito ese A ver, ¿ahora cabe? Es que es gigante, por favor Es que mira esto Estos botes de proteínas son de al menos... Bueno, este es chaparrito ¿Tres kilos puede ser? O sea, los grandes son como de cinco Este puede ser que sea de tres kilos Por favor, el palito ese Sí, el coso este que tiene aquí Pero esta olla, por favor, ¿cuántos litros son estos? ¡Ah! Ya sé, el truco más viejo de todos ¡Ja! Como sea una olla eléctrica, yo me pego un tiro No digas esas cosas porque me pongo ni a... ¡Ah bueno! Ya, mete, cuda ahí A ver... El colador Es que el colador... ¿Para qué quieres un colador? ¡Es que es gigante! ¡Es gigante! ¡Mira esto! ¡Es del tamaño de esta olla! ¿Cuánto... ¿Cuánto puedes colar aquí? Pon la tacita arriba Esto no es una taza Es un... Es un medidor ¡Ni siquiera cabe! Es que esto es de medio litro Por eso no cabe ahí arriba De hecho yo... Es que tengo uno de esos ¡Pero por favor! ¡Por favor! ¿Esto cabe aquí? ¡Ah! Ok ¡Ay Dios! Acabamos de comer que el café es algo muy urgente de tomar en la mañana, gracias Ok, ok, ok Esto está tomando forma El café es algo como muy... ¿Puedo medir el amor en ella? Sí Lo echas en tremendas cantidades Ahí Y lo dosificas en gotitas A ver... La olla está bien ahí Hagamos como que el café es muy urgente Y de hecho la tacita esta iría aquí al lado Sacas la cuchara... Esta cuchara espantosísima Y haces... ¡Pup! Y lo echas aquí Y lo echas aquí Luego la agarras y lo mides aquí Así... ¡Ah! Son... Son... Catorce gramos Y lo echas para acá Que de hecho esta cosa... No sé si tiene molino, eh Parece ser que tiene molino de... Bueno, no es cierto El molino iría arriba Es que tiene esta palanquita que es como para girar Pudiera ser, pero no tiene embudo para molino de café Sería Dios, eh Me está cayendo bien este señor ¡Ay Dios! Y me está cayendo mal la protagonista Es que tienes muchísima basura Por favor ¿Esto qué hace aquí? ¿Qué hace esto aquí? Mira, yo me quejo de que esto es feo Porque es una planta O sea, no por matar plantas Sino porque raspa como si fuera una lija de concreto O sea, tú agarras una cinta adhesiva Y la pones sobre cristales rotos Y luego te tallas el cuerpo con eso Es esta cosa Pero es que este es todavía más de lo mismo Es un cepillo que es durísimo y es feísimo Por favor, al que se pueden comprar unos estropajos ¿Cuánta agua te queda? No mucha, la verdad Me queda un traguito Pero lo dosifico, todavía tengo de esto Que también le puedo dar un trago por si acaso deshidratación también A ver Que ya está fría esa cosa ¿Esto qué es? ¡Ay Dios! ¡Otra vez! El koala este del averno Parece investigar... ¿Cómo? ¿Explicar la tarea de investigación? Sí Es un... Es un resumen de... No me acuerdo muy bien qué Unas diapositivas Y morir metiendo un tenedor en el enchufe Hidratación, venga ¿Por qué tenía que ser verde? Hidratación, hidratación, hidratación Ok, ahora espérame ¡Ay por favor! ¿Por qué verde? ¿Por qué? ¿Por qué compra todo de colores? A ver... La cucharita esta no cabe en ningún lado Es que mira eso, son feos Pero al menos todos combinan Y llego yo con mi palita azul Venga No cabe Cuchillo de Michael Myers Ahí Eh, este hombre no tiene el... La tabla esa donde van los cuchillos No tiene el soporta cuchillos esos Que es como una tabla que tú la apuñalas Y se quedan ahí paraditos No la tiene, eh ¡Ay por favor! Llego yo con mis trapos de colores también Uy En el suelo Ahí Está sucia, toco el suelo ¡Ay por favor! ¿En serio? ¿Qué edad tienes? ¿12 o 40? Vale, una caja menos Hidratación otra vez Una caja menos Pero es que esto me parece feo, eh No tengo donde trabajar No, no... No se abre la laptop así que... Pero es que queda feo Porque está al lado del agua Y esto es para comer Que no tenemos comedor Que es lo que estoy viendo, eh También Bueno, no es como que de momento la vaya a usar, ¿verdad? Este hombre me sacó de trabajar Así que la podemos poner aquí Si es que me dejara No cabe, en serio ¿Really? A ver, solo esta ¡No cabe! Es demasiado angosto esto ¿Puedes saludar a mi pana Osnel? Un saludo pal Osnel El pana Osnel A ver, por favor Pero es que es tan minimalista esto Que no cabe nada Es demasiado angosto ¡Ay Dios! El del Feng Shui El de cepillar la arena Para meditar y así Y rascarte un poco el culo Con este cepillito de madera ¿Esto qué es? Ah, había un libro acostado Bueno Alguien no va a follar esta noche Porque eso de acostar los libros Uff Estos son DVDs ¿Qué hacen los DVDs aquí? Estos son como ediciones coleccionistas No puedo ver de qué es Ah, son... Son como VHS O DVDs de ejercicios ¿Esto qué es? Por favor, señor Deje de usar drogas Deje de usar metanfetadrogas Demasiado complicadas Por dios ¿Cuántas cajas? Voy a ponerlo aquí encima No puedo A ver, el escarabajo este Es que es feísimo Todo lo que tengo Todo lo que no está en su lugar Es mío De la protagonista esta Y es que es feísimo todo Venga ahí, un escarabajo Unos portavasitos Tengo uno de esos Y no lo uso nunca Tengo un portavasos de la Ouija Y la taza está ahí En el escritorio Venga, que manchas el escritorio blanco Porque en mi casa El piso es de loseta Y el techo blanco A ver, por favor Oye, un poco tiene el reloj para él Todo se cierra, ¿verdad? Así que... Ah, vale, aquí hay espacio Es que no me queda espacio para mi ropa, eh Ahí Y ahí Ok Ya estoy borracho de tomar cosa esta Bueno, no es... No es nada raro Pero... A ver... El cartel de El Queen Ya no hay nada fuera de su lugar, ¿no? Esto Es que... Es que... Es que bueno ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿30? Estoy en mis 30 No puedo guardar esto debajo de la almohada O sea, queda feo Es como que le guardo secretos a mi pareja A ver... Esto iría como más aquí donde están los jueguecitos Porque estos son los cartuchos de la... De la consola esa que es cúbica No me acuerdo como se llama La Gamecube Pero es que los plumones, por favor Metetelos en el orto ¿Para qué quieres plumones en 2014? ¿Para qué? Si no tienes ni estudio donde trabajar Yo que sé... Ahí... Bueno, aquí como un organizador de papel También quedaría el... La agenda está confidente Ahí al lado de los plumones Uh, queda ahí Pero es que no... No tengo... No tengo donde poner la laptop, por favor Ahí... Que... 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 Que quede espantosísima ahí Todo esto súper moderno, minimalista ¡Pum! Una laptop ¿Cuánto es 2 más 2? ¿Por 2? ¿Por 2? ¿Quieres el nuevo Halo? Sí Ah... 4... 2... No sé... Jerarquía de operaciones Son 7 Ay... Otra vez... Otra vez la torre inclinada Venga, dame la torre Eiffel Gracias Otra vez el mismo libro de fantasía Pero por favor Ay no, en el medio del DVD, no Estas son de Stephen King, eh Por los nombrecitos estos rojos Son como la acomodación de los libros de Stephen King Ay por favor ¡Ugh! ¡Otra cosa de hacer drogas tú! Esto es para fumar hashish o algo así Solo le metes ahí la cosa, le prendes fuego, le soplas y te lo metes por el orto Y dejas que tu cuerpo lo absorba mágicamente ¿Por qué tu DVD es más grande que los demás? ¿Por qué la caja de tu DVD es muchísimo más grande? ¿De qué es este DVD? Ni le entiendo a los píxeles estos Ahí ¿Cómo sabes? ¿Cómo crees? Otra libreta ¿Por qué? Porque mis cosas son gigantes Las ollas Los peluches Todo Los libros también Por el libro ¿Dónde está el otro libro? Aquí El libro, el DVD Porque todo lo que yo tengo es gigante, por favor ¿Tengo alguna clase de enfermedad? Tengo alguna clase de hidrocefalia o algo así Pero porque todo lo que tengo es gigante ¡Otra vez el dado! Es que mira el tamaño de este dado, por favor La figura esta del bardo, tú Del bardo de calabozos y dragones ¿Por qué mis DVD son gigantes? Al menos mis DVD son del mismo tamaño Pero son más pequeños que los suyos Eso nos está diciendo mucho de De cómo es la persona con la que vivimos ¡Ay, por favor! Si ya sabías que te ibas a comprar un ¿Cómo se llama esto? Un ukulele De estos Comprale una base Comprale una base por otros calzones Comprale una base Lo pones ahí Bien Shidoris Más DVD Como me des otro DVD me muero ¡Ay, por favor! ¡No cabe! A ver ¡No, no acuestes! Hasta se acabó la música y todo Ok ¡Como me des otro DVD! ¡Ah, vale! ¡Cabe todavía! Ok De momento Es que tengo muchísimas cosas Y esto ni siquiera cabe aquí En el suelo, venga ¿Porque tengo dos controles? Uno es del dish Y el otro es de la televisión Ah, no, uno es del estéreo y el otro es de la televisión Porque es 2010 o algo así A ver ¿Qué es esto? No sé, pero ahí Cabe Otra vez ¿Por qué mis libros son gigantes? Mira el... No, no tiene libros Ah, no, sí, aquí están Pero son como enciclopedias Type Una chamarra Es que no queda espacio Es que por favor Es que no hay espacio Ahí encima del uniforme ¿De qué son estos libros? Es como de... De arte O de historia El de anatomía Este es como de escritura Tipe Es como para escribir cosa Este también es de anatomía Tiene el señor ese que está abierto de piernas así Que tiene cuatro brazos y cuatro piernas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? De... Anatomía también ¡Ay, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me quiero morir! ¡Es que no cabe! ¡Uy! ¡Ay, por favor! Está bien que tengas libros Está bien que tengas libros Pero por dios Comprate una librer... Una librería Una librera Una cosa de estas Que me acabo de dar cuenta de que es incompleto Es una S así Es como una viborita que va haciendo así Con sus dos palos aquí ¡Ay, por favor! Comprate un librero para ti Otra libreta gigante Y ya no hay más... No hay más espacio, eh ¡Por favor! Ahí cabe uno Ahí queda peligrosamente cerca de las copas Para que cuando lo jales un... Cuando tengas un poquito de prisa y lo jales Te... Te lleves encima todas las copas Pero es que, por favor Es que, por favor A ver, podemos quitar lo del coso este del Feng Shui Y lo de hacerme tan fetadrogas Y nos hacemos otro espacio aquí Para el librero Venga, me lo veía venir Diecisiete libros más, por favor Harry Potter La rueda del tiempo La saga completa Otra vez el control este Venga, dame la Gamecube Los controles estos que son feísimos Es que, por favor La vez pasada tus compatriotas de... 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 de cuarto tenían controles negros Y este señor tiene controles blancos Nada, tú saca los... Los tuyos negro y azul Porque eres nintendera de esas Pues... ¿Qué te gusta que el Mario se agarre a... Golpes con... Con el Zelda? Ja, 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 ja A ver, es que no caben más cosas No puedo echarlo más a la orilla, este Otro DVD ¡Otro DVD! Venga Por favor Me quedo sin espacio, otra vez ¿Pero qué es esto? Tienes la saga completa Del señor de los anillos, bueno, saga, son tres Un pollo Tan bonito que se veía esto vacío Y ahora tiene un montón de basura encima Otro DVD, otro DVD Estaban por colores Your Name, Makoto Shinkai La colección completa, otra vez la Gamecube Tira ya, por favor, que tiene 200 años esto Cómprate una PC y le metes el Game Pass Y ya tienes más que suficiente El Stardew, vale, y referencias Esto queda bien así, por favor, no me vas a poner una gallina ahí No cabe en ningún lado la gallina esta Métetela por donde te quepa No cabe, ¿eh? No cabe en ningún lado la gallina esta ¡Ay, Dios! Me empiezo a gobear, ¿eh? Por favor, señora Mátese Gracias No, aquí No había entrado ahí al lado de los De los libros estos En serio No cabe Bueno, pues tus copas correrán peligro otra vez Otra libreta Hora de música Vale, cabe ahí Me acabo de golpear la cara A ver Por favor Por favor Señora Que vives Que vives en una casa con tu pareja Por favor, tira toda esta basura Ay, un incienso de estos, tú Tira todo esto Que no Que, 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 que Ahí Ahí, como que Ja, ja, reposabies Reposapatas Para que cuando te llegue la La menopause Se te suba la presión Te puestas ahí Subas los pies Y se te baje la presión Otra libreta Y esta tiene alto Toro A no ser el sol Otra libreta Venga La fiesta de las libretas Otro DVD Otra vez el de un hidarco Y no sé cuál es este Vale, eso significa que son todas las cajas Todo, todo está mal Hay tiradero en todos lados Aquí está el Xbox Vale La caja libero espacio Me voy a meter la Gamecube ahí Gracias Sus cartuchos de videogames Voy a echarlo todo esto para allá Suena como muy pesado esto Vale Para que los cartuchitos queden ahí Vale, ahí Peligrosamente Apretado Ah, que los Los marcadores estos No pueden ir aquí No me digas más Ay, por favor No, así no Los quiero paraditos Andale, así No hay espacio, por favor Es que no se levantan Bueno Quedaron así Un poco raro Un poco No quedaron por tamaños Pero ok Ah, mira, ¿sabes qué? Esto así Y este aquí No cabe La polla aquí Ahí queda la polla ¿Dónde más? Es que no tengo espacio Es que no tengo espacio No tengo espacio No cabe Bueno, la polla esta Puede ir por otro lado Aquí podemos ver más libretas de estas Que son monstruosamente grandes Vale Problema resuelto Ay, Dios El coso este ¿Dónde lo pongo? Ah, que no puede ir ahí Que porque está Está limpia El café no puede ir ahí Que yo Yo lo tengo aquí En esta mesita Que está al lado de la cafetera Porque es instantáneamente Rapidísimo O sea, solo lo abres Echas el café en la taza Mides la taza Echas el café en la cafetera Y la enciendes Es un proceso bastante Bastante largo Pero es rápido Y así ya no tienes que estar buscando el café Y luego las cosas Y bla, 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 bla Por favor Por favor No me veas Aquí, 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 aquí ¿No? Sí, aquí Oh, gracias No me hagas sacar la asquerosísima Sandwichera de ahí Ahí Está sucia Ahí Ahí me dejas Queda espantosa Pero ahí me dejas ¿Esto dónde lo pongo? ¿En la pared? ¿O puedo haber pegado en el refri? Ah, vale Que puedo llenar de basura De este lado Mira, es un robot Vale Es que es como para anotar cosas Como para la frase del día Al que madruga Dios lo ayuda No sé Algo así Ah, claro No puede ir en el baño La cosa esta Pero es que no hay Dónde colgarlo Lo puedo colgar del refri Por favor Aquel Que se me había olvidado Que existía esta porquería Es que por eso está ahí Para que nadie lo vea Para que nadie tenga pesadillas Con esta asquerosidad Es increíble Es increíble como La habitación de este De este hombre Era perfecta Y llego yo Y llego yo con mis porquerías de colores El peluche este Que es horrible La cobija esta Que tiene más años Que la abuela Y llego y lo destruyo todo Aquí no puede ir ahí Venga Afeando las cosas Desde 1997 Afeando las casas La polla Es que Bueno Ay Que estorbe para ver la tele Chale No me dejo Es que no cabe No hay lugar Aquí Ok Suena bastante pesado Vale No vas a tocar discos Nunca ahí Es una reliquia No se debe usar Esto Se me ocurre un lugar La verdad Ahí No entran A ver Un poco más accesibles Esto ahí Gracias Me queda solo el título Universitario En la basura Porque eres listísima Y te viniste a vivir Con otra persona En una casa Que es divinuta No cabe O sea No me deja ahí En el baño Es que no cabe Es que no hay lugar Donde ponerlo Escondido Esta universidad Es el Olmo Ahí imparten Biología Y puñaladas Por la tarde A los que van en las combis Ahí Es que no hay donde Colocar esto No cabe Es demasiado grande Y no hay espacio En la pared Me gustaría quitar los cuadros Pero es que no me deja La guitarra No, no puedo quitarla Esto tampoco Por favor Por favor señor Me viene yo A vivir con usted Con toda la ilusión Del mundo Es que ni cabe Es más grande Que el cajón Uy Es más grande Que el cajón Por favor Mira si no es grande Esta cosa Que esto son Ropa interior De una mujer adulta A ver Debajo de la cama Ahí queda bien Ah Que si lo puedes poner Debajo de la cama Ok Esa es la importancia Que le damos Hoy A nuestros estudios El cajón Tenía tareas Pero ya me piqué Con el stream ¿Qué tarea Que tarea Estás haciendo? Que yo también Tengo la misma tarea Que tú Apenas Si quepo aquí No Really Really Puedes mandar A chingar A su madre Al crux No Ya lo tienes Enfrente El resumen Dios Que asco 2012 Dos años después Duraron dos años De relación Y se fue De su casa Bueno Duraron O sea Se fue de su casa La echó de su casa Por llenar su casa De basura Básicamente De colores Y esto se nota Ya desde lejos Desde la paleta De colores Que esta es mi casa No me dejes hacer El resumen Yo ya casi lo acabo La verdad Ni Lo empecé a hacer Porque me da flojera Y dije Si lo acabo hoy Pues ya Yo no lo tengo que hacer Mañana Casi lo acabo Hice Tres páginas Y todavía No lo acabo No sé si eso es un resumen Pero por favor Maestra Si está viendo este stream Mátese Que no escribía Desde Desde qué año Suena como súper viejo Pero sí No escribía A mano Pues yo llevo Trece páginas A la verga Bueno Bueno en un resumen No copiar el libro Entero Pero como llevas Trece páginas Si literalmente Del resumen Es de un libro De un libro De diez páginas Es de la Veintitrés A la Treinta y tres Como llevas Trece páginas Estás escribiendo Más de lo que He escrito En el libro Solo escribía Puros números Ya Yo llevo Sin tocar Un coso Un coso De estos Para escribir Y escribir Palabras en papel No sé Desde Inicios De la pandemia Desde inicios De dos mil No Incluso de antes Yo creo que Finales De dos mil diecinueve Me rolas Fotopata Está bien ¿Quién eres tú Falling Wolf? Falling Vailing Y te mantengo Hidratado Los números De la tarea De cálculo Yo ni eso Otra vez El dado Venga No me digas más El cerdo ¿Verdad? Rodrigo Gamero Ah bueno Es el Rodrigo Gamer Uy no te tengo Agregado en Whatsapp Si me mandas un mensaje Te mando una foto Pata A ver Otra vez El trofeo El cuadro este Del cerdo Venga no me digas más Lo siguiente que vas a sacar Va a ser el cerdo Ese que es horrible El bardo Casi Pero también Igual de horrible Es como que El recuerdo De cuando jugaba Con mis amigos El iPad Touch Digo el iPod Touch El libro este Como de No este Ahí hay un triple X No sé yo Podría ser el Vin Diesel O podría ser El otro calvo Que no es Vin Diesel Uy esta es la secuela Es la misma portada Pero de otro color El Johnny Zins Otra vez la foto de Venecia Y está medio rota Mira la Está como que Rotada Pero si apenas pasaron Dos años Por favor Y aquí ya había Algo escrito Decía Pollito ¿Dónde te fuiste A vivir? Es una máquina De coser Eso es muy de abuela Ah Mírala La caja de hilos Uy La caja de hilos Esta que Cuenta la leyenda Que algún día Hubo galletas ahí Otra vez Venga Ah en la foto De los Amiguis Con los que jugaba Calabazos y Dragones Para que sirve El de la postura Ah porque Si estoy mal sentado Pues me siento bien Dije El de la postura Are you talking about Sekiro No Ya entendí De las De las Recompensas Es así Es por si estoy mal sentado Pues me siento bien Que se nota Se nota cero En la cámara Por lo que veo Ay Las libretas gigantes El escarabajo Prende el fuego Estos escarabajos No viven tanto Eso es de plástico A mí no me A mí no me engañas Bajo Pose Cual quieres Yo toro Me sé varias La verdad Por fin Tengo donde trabajar Oye No el Señor con el que Vivimos hace Dos años Tería un reloj Super moderno Y tú Tú tienes esta porquería Que te va a dejar sorda Teniéndola tan cerca De la cama Otra vez Es que no están Ni desgastadas Hasta de las piernas En tu cuello Espera Ay no Iba a ser un chiste Estúpido Pero no es un pantalón Es un Es un suelto No están Ni desgastadas De que no las has Tocado nunca Oye La musiquita Esta es Dios ¿Eh? Trofeos de fútbol ¿En qué momento De tu vida Jugaste fútbol? Por favor De manera No irónica A ver Por Dios Si tienes Toda la saga Del archivo De las tormentas De Brandon Sanderson Yo que sé Es que los libros Son gigantes No sé dónde ponerlos Cómprate algo Para ponerlos Que son Son de dos mil Páginas cada uno ¿Esto qué es? Una llama del Fortnite Es una llama De esas Para colorer Como de esas figuras Que te compras En Parisina El Nani Ese para qué Descúbrelo Es una de esas figuras De cerámica Que te compras En Parisina Que es para pintarlas Y esta es la llama Del Fortnite Del Fortnite Fuerte de noche Se compró la DS Pero cómo puedes tener Simultáneamente La 3DS Y la Y este reloj Asquerosísimo Tú que cambia la hora Y todo A cambia solo Vale, así Para que no veas Es que esto Me quito el sombrero Ay, Dios Literalmente Hace lo contrario Es lo que tenía a mano No me queda Por los audífonos Es que tengo orejas ya Nice Tengo que prostituir A los del No me hagas gastar Los quesos Pues farmeate más Para la tableta gráfica Es que es discordante Por favor Que tengas la tableta gráfica Esta El 3DS Y el reloj Este Del año 56 Y aparte Y aparte La grabadora Esta Tú Que estamos En 2012 Que haces Con una grabadora De cassettes Todavía A ver Por favor La laptop Del 2006 También Ya huele a navidad Así es Ni no ni Del otro lado Ni no ni No ni Le dicen Me quito el sombrero Se pone un sombrero Así es Ay, me va a volver loco La cascabel ese Ahora entiendo a los gatos Ay, por favor Ah Nos puedo poner mirando Hacia allá Bueno Tiene sentido que estén aquí Porque soy diseñadora Dicen Por eso tengo tan buena vida Siempre yo No a la contraria Y por eso tengo Los plumones Estos aquí Pero Por favor 2012 Ay, Dios Que llevo esto Usándolo desde el 97 Que no se acaba nunca Eso Un yo-yo Yoda Un yo-yo De estos Una caja de Que es como de herramientas Pero hay maquillaje Ahí dentro Otra vez el tapete de yoga Ahí abajo Por favor Cada vez está peor Míralo Tiene la cabeza abierta Le has hecho una lobotomía Y tiene una Tiene una Una verdura en la panza Me acabo de dar cuenta De que te mudaste De una De una casa increíble Con una matrimonial Que tenía Una base negra De madera y todo A una porquería De estas Que va a sonar Como literalmente Cama vieja Cada vez que te acuestes En ella Ah, no me quiero echar Mucho para atrás Porque el sombrero este Me jala los adubífonos Ay, por favor Tira el Otra vez Venga Tira el Panda este El El cerdo Es que había un oso cerdo ¿Verdad? En alguna No, era un oso Era un cerdo vaca Había un peluche de cerdo vaca En algún lado Yo recuerdo eso Otra vez el libro de música No me digas que todavía Tienes la porquería Esa de ukulele Bueno, son caros La verdad Otro sorbito Ya lo tengo Todo de este todavía A ver, por favor Queda uno ahí Me choqué Me choqué Me choqué con el micrófono Te queremos sano Gracias, gracias Yo qué sé Ahí Que estorbe Ve por más No, ya son En los dos litros De hoy Si no Me voy a mear A ma Me mie A ver La goma Tú llevas usando esta goma Desde 1997 Por favor Esto también Venga Cómo Cómo se veía súper bonito Esto antes de que yo llegara Y luego lo empezamos a llenar de cosa Los cassettes Lo que faltaba El tabagochi Hay un Poster aquí guardado El cringe ¿Verdad? Toma Pa' ti Oh no Un logro desbloqueado ¿Cómo se llama el logro? Rescatando un póster olvidado Debería llamarse El cringe En objeto No cabe Es un dibujo de un cerdo Tú ¿Esto qué es? Es como un DVD también Sí, son los Son discos de música O DVDs Otra vez el libro este 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 es el de anatomía Puede ser que también Por favor señora Un poco más de espacio Ah A ver ¿Regresé a la casa de mis padres? Ay Dios Regresé a la casa de mis padres Y no solo eso No me dejan entrar A ninguna otra habitación Que no sea Mi cuarto O el baño Eso habla mucho De cómo regresé A la casa de mis padres ¿Eh? Mamá Se me acabó el dinero Y la relación Que hice por Tinder No funcionó El vato Estaba muy mamado Pero tenía Chico el pipi Y se lo dije una vez Y me dijo Largo de mi casa ¿Otra vez? ¿Pero qué estabas en el 2010? ¿Qué haces con esta cosa del 86? ¿Qué haces con este ordenador de papeles De 1986? Ah Me vuelvo loco Con el Con el cascablito ese Para que le demos A más hidratación No A ver Que por cierto Ha todavía falta media hora Para las 10 Bueno yo creo que 10 y media No estaría mal Un cuadro de estos Esto se parece al perro De los Simpsons Creo que Es que me suena mucho Lo de los Míralo Un diploma De estos Lo de los peluches Y cosas Estos son de las De lo que tenía antes Ah Mírala Se llevó el incienso Toma Ese incienso Era del Del esposo Estaba todo Hasta abajo Ahí Hidratación He tomado Líquido Bueno ya no estaba tan líquido Eso Ya pagué Mi dinero Vale La polla Esta Otra vez Venga Toda la familia De pollas Ahí Esto que es Es un suéter Oye No tengo No tengo closet Donde voy a guardar mi ropa Otra vez el álbum De fotos Este álbum No lo puedo tirar Porque es donde guardo Partido Ah La familia De pollas Va incrementando ¿No? Ahora hay una cuarta Polla Venga ahí Con los tíos Drogadictos Te ayudará el agua Ay Dios Que es una bolsa De esas Donde guardan Riñones congelados Es una bolsa De esas De agua Que la metes Al microondas Y te la pones En los lumbares Para cuando te duele La asiática Por fin Por fin Una cosa Que es para tallarse El cuerpo Que no es una Asquerosísima Basura Que no es una lija Por fin Yo uso una de estas Otra vez el cepillo Del 1997 La crema esta Que no se que es Una vela Una vela aromática En el baño Ay las encienden Y si las usan Eso es una gran mentira Sabes que otra cosa Es una Una gran mentira Donde caga esta gente Donde va al baño Esta gente What the fuck Si cagan ahí Abren esto Y como en China De la época feudal Otra vez la taza Del 57 En el China De la época feudal Cagan en un hoyo Donde esta la taza No se yo Si esto es minimalista O moderno Pero O sus padres Son robots Son aliens Que secuestraron A sus padres Y los sustituyeron Y No estudian Suficiente Anatomía humana Como para saber Que los humanos Tienen un agujero Y la parte de atrás De sus cuerpos Por donde Sale la comida Ya procesada Esto es para Sacarse las cejas Esto es para Esta pinzita La usas Dos veces en tu vida Cuando tienes Un pelito muy largo O cuando tienes Una astilla O una espina Ya está No la usas Para lo que es Nunca te vas A depilar Las cejas Con eso Es para Las astillas ¿Qué hace el bote De basura aquí? Es que No tienen donde cagar Y el bote de basura Del baño Está aquí adentro ¿Esto qué es? Por cierto Ah es roca Y no Es este Pomada De esa Para la espalda Otra vez El botequín Que llevas 57 años de vida Y no lo has usado Nunca Llegará el día En el que te caigas Te tropieces En el baño Y no haya nadie Para rescatarte Y esa cosa Este tan lejos Que no alcances A No alcances a A usarlo Y te mueras Antes de llegar Al botequín ese Pero tú lo tienes Por si acaso Esto no sé qué es Esto es como Crema para el cuerpo O para peinarse O algo así No Esta es la del Cuerpo ¿Puede ser? Es que tiene dos Porque una es como Día y la otra es noche También ¿Esto qué es? Ay Dios Es el bálsamo Ese milagroso Del ajo negro Con marihuanol Para las raspaduras Y la artritis Y el cura todo ¿Esto qué es? No sé qué es esto Es capa de mis conocimientos ¿Eh? He sido ignorado Épicamente Pero ya tomé Ya tomé El último Chorro Chorro El último trago Que había aquí Ah, otra vez ¿No te ves sano? Te ayudaron en el agua Perdón, pensé que era lo mismo Además ya apagué Pero ya no tengo agua Volví a apagar Sí, sí, sí Pero ya no tengo agua Te lo guardo Para el siguiente stream ¿Esto qué es? Es capa de mis conocimientos ¿Eh? Porque estaban los Los tampax esos Y las cotex noche Esto no sé qué es No estoy viendo Que tomes agua Ah, ya está Ya apagué hoy Ok Voy a tomar Tus lágrimas Cuando repruebes Vale La llama esta del Fortnite Ahí Ah, que esto no puede ir aquí Porque no puede ir aquí Si literalmente Esto está hecho para eso Hay un caballo aquí Yo tiraría el dibujo este Del cerdo Ok No me deja de aquí ¿En serio? ¿Dónde lo pongo? Que mis padres No me dejan ir al refrigerador No puedo poner esto En el refri ¿Really? ¿En ningún lado? O sea, quiero entender Que esta fotografía No va aquí, ¿no? Ahí No Ahí No Ahí Me han estafado Te lo devolveré Cuando los quesitos Valgan más que la Bitcoin Por favor ¿Dónde pongo esto? En el baño Ahí Ahí, por favor Tiene sentido Que esto vaya En el cartón este ¿Por qué no me dejas? Tengo que ponerlo En algún lugar Específico Del cartón este Hasta hace el sonidito Ese de perforarlo Y todo No me deja En ningún lado Todos los demás Es irrelevante Donde los ponga Este No me deja Donde se supone Que lo coloque esto Porque es que Mis padres No me dejan ir A la cocina A ver aquí Ah, ahí sí me dejas Porque Yo qué sé Pum Ah Qué increíble historia Nos acuerda ahora Después de haber vuelto A la casa de mis padres A ver Fuimos a la escuela Todos ilusionados De que íbamos a ser felices Luego Nos fuimos a vivir Con nuestros amiguis Todos ilusionados De que después de la escuela La vida iba a ser bella Luego nos fuimos a vivir Con nuestra pareja Y nos dimos cuenta De que no iba a ser así Luego ya Regresamos a casa De nuestros padres Así como que Ay mamá Es que La vida me dio un golpe De frente Me di cuenta De que la realidad Es dolorosa Y regresamos aquí Para reconfortar Nuestras fuerzas Esto es la hoguera E instauramos la llama Otra vez Ahora con nuestra llama Encendida De nuevo ¿Qué procede ahora? ¿Qué acontece Frente a nuestros caminos? Este cuarto se sentía Más grande Oh vaya Es porque ahora Tienes obesidad Uy Eso era el 2012 2013 Un año después Venga Ah ya está Solo requeriste De un año Para mudarte Y por fin Comprarte una televisión Que no sea una asquerosidad ¿Cómo vea yo Al cerdo ese? Vamos a ver la casa Parece una casa modesta Pequeñita Ahora si tengo estudio Vale Una cama decente No una basura De esas que suenan Un cactus de plástico Ay no Por favor Deja de leer libros De autoayuda Ok Esto Para lo que te alcanzó ¿No? Pero Es mío Y el hogar Está donde yo esté ¿Qué es esto? Estoy para invocar A los antiguos dioses ¿Qué es esto? ¿En serio? Parece iluminati Eso Antiguos espíritus Del mal Ah vale Finalmente Gracias Ahora sí Ahora sí Te permito Que eso no esté En la basura Finalmente Aprendiste Oh Oh Gracias Un librero Para mí Para mis cosas Bueno este puede quedar aquí Un DVD Vale 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 Así me gusta Ver muebles A ver este incluso Queda mejor así Uy por favor Tira ya Que tienen 200 años Estos Que todos sabemos Que algún día Fuiste a Italia Que algún día Fuiste a Francia Por favor Literalmente No hay personas En tu vida Quien mostrarle esto Va A Holanda Venga Cada vez más grande Y el camioncito este De Londres No queda en medio Queda izquierda o derecha No queda en medio Ok Mira de momento arriba Todo lo que no me interesa Otra vez Los libros de Brandon Sanderson Esto que es El pipi Es un libro Acerca de El pipi Otra vez Venga Algún día te comprarás Una consola de verdad Ah gracias No Esa fue la respuesta Inmediata No La Wii Ay por favor Tenía que ser Nintendera Tenía que jugar Al Mario Peleas Al Yoshi Island Y el Luigi's Mansion Tenía que escoger Al puto de Luigi A ver Los DVDs De hace Otra vez No por favor Otra vez Empezamos Con las Pollas Que ya Sabemos Que eres Edgy Que hace 57 años Eh pintó Al bardo Míralo Hace 57 años Que jugabas Al 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 calabozos Y dragones Ya lo sabemos Cállate ya Por favor Otra vez Hay libretas Gigantes Está al revés Vale Si no tienes Dinero Vende Estos Libros Que ya tienes Desde el año 86 No sé Desde qué año Los tienes Por favor Ya te los leíste 10 veces Véndelos Y cómprate Algo mejor Yo que sé Cómprate Asientos De verdad Para mirar La televisión Que tienes 57 años Que ya no tienes Edad para estar Usando estas cosas Que ya usas Bolsas de esas Que calientas En el microondas Para ponerte En el lumbar Por favor Estamos en el 2013 El DVD Uff El Blu-ray Está dejando De ser vendido Ah bueno De lado Para que nunca Entre un disco Ahí Por favor Señora Pasta ya ¿Qué es esto? Toda la serie De The Lost ¿Qué es esto? ¿Es una bocina Bluetooth ¿O qué es esto? ¿Cómo puedes combinar Modernidad Con la absoluta Antigüedad? Con los Degestorios Que tienes Como el DVD Y esto Con la bocina Bluetooth ¿Para qué? ¿Para qué vas a...? Por favor Basta ya Basta ya de leer A Brandon Sanderson Otra vez la DS Que ya sabemos Que Sanderson Tiene 17.000 libros Por favor Comprate un Kindle Léelos digitalmente Que son demasiados Ah son los juegos De la Wii A ver por favor Que me estreso Que tienes Demasiada cosa ¿Eh? Que me estaba yo Emocionando con el espacio Pero es que esto Uff Esto Por favor ¿Eh? Venga ¿Dónde están esos casetes? Que yo los vea Otra vez el El coso este Ahí Mi punto de guard Dado Ah esto es para sombrillas Lo sabía Ok ¿Qué edad se supone Que tengo? A ver Por favor Si iba yo a la escuela Iba yo a la universidad Era el 97 Estamos en el 2013 Ha llovido ya Pero por favor Es que que O es una señora Muy moderna Que juega al 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 Breath of the Wild No aquí todavía no salió El Breath of the Wild Ya usa bastón Así es Que probablemente Sufrió una terrible caída Y no tenía el No tenía el maravilloso Botiquín cerca Y se desgarró La arteria femoral Y por eso Le dio un infarto En la pierna Y quedó como el Doctor House Con Asperger Ay Dios Por favor Que alguien pare esta señora En los peluches Otra vez la polla Ahí Pum Te mira directo al alma Eh No me digas más Van a ser 157 pollas Uy Voy a ponerlo en los lugares Más incómodos posibles Ah vale Ya están ¿Dónde ¿Dónde Estorban más? Ahí La rana esa Me va a hacer quitarla Del suelo ¿Verdad? Vaya 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 Señora Inválida Eh Tiene buen gusto Porque es la de las patitas De león Pero Uff Una bañera A tus 87 años No tiene como 50 ya ¿No? Porque Estábamos en los 30's Bueno Es que yo estoy Haciéndome mis historias Como si pasaran 10 años En cada En cada habitación Estamos en el 2013 Tiene como 40 apenas O 30 todavía Treinta y tantos Ok ¿Por qué dos? ¿Por qué dos ganchos? O sea También que se debe usar dos toallas Porque una se moja instantáneamente Pero dos Ganchos en Distintos lados Otra vez los cerillos estos Que no sé qué son Debe ser un producto De esos para Para la higiene personal Y no sé ni qué es No lo he usado nunca Porque no me baño Veo anime Debo decir que El que te instaló esto Bueno ya lo compraste así Pero es que esto es feísimo Esto es feísimo Este mueble entero Es feísimo Venga Otra vez Algún día se romperá Y Verás lo libre que será Sin esa asquerosísima taza Otra vez el rocainol Ahí atrás Que lo vas a usar Más veces de las que te planteas Pero ahí atrás El rocainol Por favor Las pastillas Tú Las pastillas Las vitaminas esas Para la gente mayor Gente mayor Dos años más Me verán tomándolas Esto no sé qué es Es como la cosa De los cerillos Pero en azul Ah son pastillas también Por favor señora Cuantas enfermedades Tiene usted Vaya El que te cortó la pierna El culpable De tu infarto En la pierna Son curitas Míralo No esto debería ir Adentro del Uy el cura todo ese No las curitas Deberían ir Adentro del Botiquín Corta uñas Es demasiado grande ¿No? Es que el corta uñas Es más grande Que la pinza De sacar astillas Por favor Gracias No sé quién te lo enseñó Pero aprendiste finalmente A comprar esta cosa Que no es horrible Gracias Me está picando la nariz Demasiado Y debe ser por la Esnifación de cocaína Esto va En el En la cocina Por Dios Que cocina Por Esto es un bote basura Por Dios Que cocina Lo que nos espera aquí No ¿Dónde estábamos? El jabón Ahí para que lo tires Finalmente No es de la llave Esa que se gira Para los lados Pero Igualmente Más fea No podría ser A ver Pum Tal vez el Cosmetiquero este No me va a caber Ninguno Ah Míralo Vale Es moderno Y viejo A la vez Porque es de los Que se abren Pero es de los Que se emboran En la pared Y son invisibles Eso me gusta No me gusta Que se vea la caja Ahí Vale No hay donde poner esto Así que La típica La típica Estamos restaurando El piso de esta casa Por favor Ponlo ahí encima Para que no se moje Ay por favor Está bien Quieres controlar tu peso Todos queremos Todos Todos tenemos Ese maravilloso sueño De algún día Ser John Cena En cuerpo Y alma Pero por favor Señora Estamos en el 2013 ¿Por qué no es digital esto? Porque es una Es que la sacaste Del empeño ¿Verdad? De esas que valen 57 pesos Porque la usó Una señora Que tenía obesidad Y medio marca El peso ¿Verdad? Porque ya está tan usada Que está vencida Y por eso te salió A mitad de precio Pero porque Analógica Por favor Otra vez Y ahora es rosa Esto tiene todo el sentido Del mundo Que vaya ahí Verás que no me deja ponerlo ahí El Listerine Vale Ah vale Gracias El coso este No sé qué es La crema esta Que llevas usando 27 años La misma No quiero ni saber Cómo va a terminar Ese bote Después de una semana De usar esa tapa Yo te recomiendo Que la tires ya Ese bote Va sin tapa Sin tapa Por favor Se está empezando A amontonar Cosa aquí Es que no los puedo acostar Porque como son cremitas A lo mejor Y les pasa algo Pero quedaron Estos cajones vacíos Igual puedo meter Cosales de aquí Los cerillos Suena exactamente Como suenan Las cajas Estas de De toallas El desodorantito No cabe El Listerine Es de 2 litros Por lo menos El sonido más raro Es como un señor Quejándose A ver Señora Por favor Basta ya Basta ya de comprar En Wish Que alguien le quite La tarjeta de crédito A esta señora A esta mujer Que Amazon No es para comprar Muebles Que en la foto Se ven bien Pero una vez Que los compras Son horribles Son inútiles Esto que es Bueno La cosa esta Que por alguna razón Por alguna razón Te fuiste a lo retro Y a lo moderno Y tienes un despertador Venga El choque de los mundos Yo soy del futuro Y tú del pasado Y hacemos una canción De dubstep Si o no La familia Porque ya no me caben bien Ni mis amigos Ni mi expareja Bueno aquí Le caben bien Su expareja Una vela aromatizante Para aquello Del feng shui Venga Más cosas sacadas De AliExpress Para Es que esto queda Muy de De señora Que cree En los horóscopos Es que es la alineación De la energía Vale Es que Es Es Yo tengo uno de estos Que es miniatura Para el Es para papelería Para lápices y cosas Y es horrible Porque esto Se atora cada rato No pesa Absolutamente nada Por lo que si Algo atasca por dentro El mueble El cajón Y lo jalas Jalas todo el mueble Es horrible Y es feísimo Es super delgadito Y super frágil Uy Por favor Quiero cerrar ahí Pero quiero cerrar el cajón Estos cajones De hecho Esos cajones Son más grandes Son como para ropa La ropa interior Puede ser que vaya Aquí abajo Me gusta este Que es de color negro Me representa Porque el Llevo la camisa negra Y negra Es mi alma La pijama Otra vez Oh claro Físicas Amarilla Uf Otra vez la cosa de anciana Amarilla Because Yes Porque Puede haber color más feo Para un pantalón Que amarillo Ganchitos Y aparte Este amarillo Es como muy feo ¿No? Otra vez la cosa esta Que tiene herramientas Para sacarle los ojos A las personas Ahí dentro Ok Una falda Más cosa de esta Un bicho Otra Otro gancho de estos Por favor Insecto Largo de aquí Una faldita de estas Es que No sé qué edad tiene Porque por la ropa Que usa Se ve joven Pero por Los utensilios Como la bolsa esta El bastón El rocainol Y todo eso Para mí tiene entre 29 y 57 años ¿Esto qué es? Como vea otra vez El CPU metido En algún lado Ah vale Es una chavarra Otra vez Los ganchos Del Prichos Bueno Tampoco tienes Tampoco tienes Mucho donde guardar Esto es Esto es más Una zapatera La verdad Espérate Yo necesito Una de estas Si 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 Esto es una zapatera 100% Venga los Converse Como es que te quedan Los converse De hace 19 años No sé yo Pero Los pies Crecen Bueno si dejaste Crecer No pero Por favor Que son los que Llevabas a la secundaria La bolsa esta Edgy Es que eres Colorida Y Y emo También Venga Donde están esos discos De panda Que yo los vea La discografía entera El My Chemical Romance Mi romance Con el Chema Por favor Otra vez Tienen fresitas Ay dios Boom Por favor Digo Está bien que no sepas Que guardaste en esta caja Pero por favor Puedes ver Que estás sacando Otra pijama Esto ahí Esto ahí Puedes por favor Ver que estás sacando Y elegir primero Los calzoncillos O primero la pijama Dependiendo de que estoy Acomodando Por favor Todas las veces Cambiando de un lado Para el otro Venga gracias Así se hace Eh yo tengo unos besos De colores Otro ganchito De estos Mira esto Esto es un vestido O sea Es un señor Vestido Que combina con esa bolsa Y todo Está como nuevo Todavía huele a plástico De ese con el que viene envuelto Porque no lo has usado nunca Si no No tendrías sobrepeso Y no No te habrías hecho Ese esguince De tercer grado En la pierna Y usarías bastón Ahora Ah no Pero Ja ja Los taquitos Estaban buenos Otra vez Vale Ahí cabe Por favor Es este cerdo El que te da mala suerte Mirando a la pared Castigado Es este cerdo El que te da mala suerte Por él te rompiste la pierna Tíralo ya Por favor Vale Esta falda También me gusta Pero este vestido Uff Por eso es que No sé qué edad Tiene esta mujer Mira esto Por favor O sea ¿Qué edad tienes? Esto es para enseñar mucho el abdomen ¿Eh? Y esto es muy de señora Esto es de Ir a la iglesia los domingos O sea Se dobló y no la puedo abrir otra vez A ver No tengo ganchos Ah vale Vale Tengo ganchos para eso Pero no tengo ganchos para No tengo ganchos para falda Que son los de las pinzitas Vale Gracias Esto es de Señora de que va a la iglesia Los domingos ¿Eh? Es muy March Simpson Esto Vale No se ve tan tirado ¿Eh? Y todavía quedó espacio aquí Me siento orgulloso De mí mismo Y de esta mujer Que se ha comprado Espacio Mira esto Ay que soy tontísimo Que ahí es donde va la ropa Mira esto Quedó vacío Claro Porque no hay Porque Hay cosa que va ahí Hay un gancho libre todavía Gracias Un poco de espacio Creo que incluso estas Irían bien aquí Y así dejamos la zapatera libre Para las botas Edgy Que tengo todavía por ahí guardadas Esto no puedo recorrer ¿No? No puedo recorrer Así puedo Esto iría un poco Invierno-Verano Con lo frío Con lo de clima frío De este lado Y lo de clima cálido Del otro Y si ya nos podemos A dividir faldas Y blusas Pues nos tiramos aquí 17 años más Este incluso quedaría Bien de este lado Este también Porque es como manga larga Este va para acá Este también va para acá Uy Los ganchos estos rojos Y azules Son feísimos Esa camisa Creo que es del Bueno no tan Tan juntos Esta camisa En el gancho rojo Es del Del trabajo ¿No? Hay un poco Espaciaditos Ay por favor Las hitboxes De este gancho Ahí más o menos ¿No? Que se vea un poco lleno Aquí hay como que Más espacio Pero me Así que se quede Esto estaba Amontonado también Bueno este Podría ser aquí abajo Así no queda tan feo Y ya está El baño lo acabamos ¿No? Si Lo puedo cerrar aquí Uff No quiero A la sala también Ya está Uff Uff Es que la cocina O el El estudio Venga Por fin una silla Una silla Y no No Cosa asquerosa El cactus de plástico Me hace mucha gracia Otra vez 2013 Por favor Sigues usando ahí Windows No sé XP Esa cosa tiene Windows 7 todavía Vale Finalmente puedo Trabajar a mis anchas Otro librero Gracias En una caja Con una laptop La tarjeta Y dos libros Vaya Ha llegado el futuro Finalmente Modern Modernización Un Un bote de lápices Es que no es el de galletas De El de galletas De la navidad De 2002 La goma Del 97 Otra vez Nunca en mi vida He tenido una cosa De estas Para pegar Para pegar papel ahí Con tachuelas Jamás ¿Por qué dibujos? Es que por eso no tienes dinero Nadie te contrata Porque tus diseños son horrendos Son de niña de 5 años Por favor En todos estos años No has aprendido A dibujar nada ¿Para qué sirvieron Todos esos cursos? Por correo Y por Youtube ¿Para qué? Todos estos libros Tantos años Estudiando lo mismo Y practicando Y sigue siendo horrible Todo Es un vaporizador En forma de ballena Hasta suena de Cerámica Y todo Dos Por si acaso Toma Beso Beso Homoerótico ¿Esto qué es? Es la portada de Lori ¿No? Por los colores Parece la portada de Lori Unas Unas gladiolas Un eucalipto ¿Vale? Por favor Basta ya Es un Ah Es el escarabajo Que se murió Y es su Es la representación De su alma Subiendo al cielo Señora Deja fumar droga Esta es buena Espero que la hayas pintado tú Por favor Quememos todo esto Y adoremos esta obra de arte Si no la hiciste tú Quememos todo esto Y adoremos esto Como obra de arte ¿Esto soy yo? ¿Se supone? O sea Bailaba yo Y me rompí una pierna Y por eso uso bastón O algo así Gatos negros A ver Por Dios Me estoy quedando sin espacio Para colgar esto Bueno Estos pequeñitos Podrían quedar aquí Estos grandes Esto es un meme De hecho Es el meme del gato Que va como A FPS de menos Y hace así Está escuchando música clásica El gato Y hace unas caras Súper raras Por favor Ah míralo El póster de los Amiwis Jugando al calabozos y dragones Nice En la sala Hay espacio para esto Claro Me puedo traer Estas Aquí hay espacio Me puedo traer Estas cosas De De la habitación No ¿Dónde estaba? Aquí Ah si puedo Vale Es normal Tener cuadros En la cocina Normalicemos Tener fotos De patas En la cocina A ver Queda un poco bien Para adornar La pared esta Que es como Prisión Me gusta ese cuadro Lo tendría yo En mi casa Otra vez Modernidad Con la antigüedad Ahí para que Cuando te de Cuando Podría ser más grande esto Ay por favor Para que cuando te des Un susto Con el Outlast Mientras estés jugando En tu laptop A dos FPS La tires Con escáner Venga Ay Dios ¿Dónde está el Justo lo iba a decir ¿Dónde está el rollo De cables Que es para conectar Todas estas cosas? El juego se adelantó A mis pensamientos El origen Ah y la La bolsa de hojas El paquete de hojas Que no podría ser Más incómodo Esto Vete al internet Al café internet Y imprime lo que quieras Que no es tan caro Por favor Que esto se le va a acabar La tinta Y te vas a tener Que comprar otra Otra impresora El modem Para echar un Un lol Ya me voy Sale Lalito Buenas noches Gracias por Haber venido Mira y enciende Y todo Ya tenemos internet Para hacer streams Reloj feísimo Ya sabes que Si lo quieres terminar De ver Estará en YouTube Por favor Puede haber menos espacio En la sala Para que todos Lo vean ahí Después De la manera Más incómoda Y menos eficiente Posible Una lámpara De lectura Ahí en medio Otra vez Pero por favor Que tienes 57 lámparas ¿Sabes dónde Quedaría bien esta? En la habitación Ahí Para que te deslumbres Para que cuando intentes Levantarte Y digas Ay no voy a encender La luz Voy a encender La lamparita esta Y la haces click Y 250 millones De lumens En tus ojos Directamente Te quedan los ojos Verdes Pero por necrosis Por favor Señora Basta ya Ah vaya Finalmente Unos audífonos Decentes Y no los Los rollos esos Por fin son bluetooth No los rollos esos De cable Del iPod Vale Otra vez el libro Este Venga ¿Dónde está La colección De Brandon Sanderson? Porque compra Cosa tan gigante Tan estorbosa Caballete Venga Como tenemos espacio A desperdiciarlo Con esto Las bolillas Esas que De la fuerza cinética De no sé qué Objetos de movimiento Perpetuo Así ¿Funciona esto? No Así para que no se pueda Abrir el de atrás Vaya Gracias Finalmente Un bote de basura Que no es una asquerosidad Ay no La pelota anti-estrés Por favor Necesito 27 de estas Ahora mismo Necesito Hacerle un agujero A 10 de esas Y ponérmelas Una en cada dedo Y me Y me las masajeo Así por toda la cara Porque de ver Este desastre Es que me quiero morir Vale No tengo Donde guardar Donde guardar esto Eh No queda mal Vicosedad Vale Todavía se puede acomodar Un poquito más esto A ver esta porquería Aquí hay espacio Ahí Esto Son como tarjetitas Ahí Son como tarjetas De presentación La goma La goma No tiene sentido Que vaya ahí Necesitas un porta audífonos Que dejarlos ahí Queda feo Aquí está bien Porque así Abres la laptop Uy No lo puedo abrir Abres la laptop Y estás trabajando Y luego te pasas Al otro lado Ahí está bien Ok Me gusta el beso Como erótico De estas dos Venga la cocina Uf Uf Me gustaría poder abrir el refri Venga se viene desastre Todo está vacío ¿No? Excepto por el Por el Insecticidad ese Unos portavasos Cuatro No Tres Las cucharas Estas del Aliexpress Por favor Tíralas ya Eh El típico bote De salsa de soya Papel para encerar Un rodillo Para hacer los pasteles Ay no Para hacer las galletitas De jengibre Venga En forma de corazón A veces El aceite de olivo Oc Para que creas Que come sano Más aceite De esto ¿Esto qué es? Oc No sé Más cosas Mira si eran cuatro Cuatro Y tienes dos sillas En una mesa Que están mirando a la pared Bastante feo la verdad Incluso si hay dos personas sentadas Tiene el culo marcado Las sillas O sea tienes una silla Tan increíble En el estudio Y aquí tienes Estas asquerosidades Aunque los dos Estén mirando Aunque haya dos personas Aquí sentadas Que están mirando a la pared ¿Por qué no? La despegas un poco Y pones una frente a la otra Para que tengan tema de conversación Y no estén mirando a la pared Como si fuera prisión Tú ¿Qué es esto? No sé qué son estas cosas ¿Esto es una taza? Es una taza Ay Dios Por favor Pueden ser más feas Pensé que eran como varias cosas Embonadas Pero no son tazas Lo puedes comprar De las típicas Normales Tienen que ser feísimas ¿Verdad? De las más extravagantes Que haya en Aliexpress Esto es sal Bueno sal no Esto es Paprika Pimienta Miel Venga ahí también La botella de agua esta Que no sé qué es Debo ser como vinagre eso Más pimienta Es como cayena Y pimienta negra El huevito este Para tomar el tiempo Yo creo que Había una olla aquí Dejó la marca Esto iría cerca del horno Bueno no ahí encima ¿Verdad? Pero Ahí se queda El cuchillo de Michael Myers Por favor Quiero comprar un cuchillo De esta marca Que lleva 19 años con él Y todavía no No se le ha maltratado Ni un poco ¿Esto qué es? Un imán ¿Cómo puedes adornar Un refri tan espantoso Con estos imanes horribles? Venga Hagámoslo Oh fuck Como no hay un 3 O un igual Yo me pego un tiro Vale No hay mucho donde guardar traste Tampoco eh Otra vez Ya está rota Mírala Se está desgastando Cada vez más Oye Este es del ex Este es de la casa Del vato Que sabía adornar su casa Y este es el otro trapo este Le robé un trapo A ver O sea Tiene sentido que vaya ahí Pero podrías meter cosas Encima también El koala este Que es horrible Corazón ¿Dónde está la estrella? Venga Que yo la vea Ay Dios La foto de los Amiwis La estrella Venga El 3 Half-Life 3 Confirmado Vale Aquí está el igual No cabe Que me hagas esto Ah vale Aquí sí cabe Ay A ver A ver Ya decía yo Dije No va a haber un logro Acerca de esto Claro que va a haber un logro Escribe una ecuación Con los Una ecuación Con los imanes Estos Ok Sal Esto es mucha sal Otro cuenco De estos Por favor Que no nos engañemos Ay Dios No lo había pensado Y enciende Y todo Este es de la madre Este estaba en casa De mi madre Me regaló el microondas Uy Tú que funciona Y todo Míralo Pon el tiempo En el microwave Si le pico al 2 Funciona al 2 Si le pico al 9 Esto es un 1 Ah no No funciona Vale No es la hora real Pero ok Esto tampoco funciona Otra vez La cuchara de madera ¿Dónde está esa azul? Que yo la vea Que te doy una patada En los riñones Que te saco Los ojos a mordidas Oye Son dos iguales El cerdo Ya lo sacamos ¿Verdad? Sí Está ahí horrible ¿Dónde está La palita azul? Vengan No la escondas Más tiempo Te voy a sacar Los ojos a mordidas ¿Dónde está Esa palita azul? Esto ahí Que no te acuerdes Ni que hay ¡Ah! Y no cabe Para variar Venga Ahí quedas No quiero ni verla Otra vez Platitos Pequeños Para el café Ok Esto está Empezando a ser Un desastre Van arriba Los platos Ahora Vale Ok Espero que seas Alta Otra vez El colador Y alcances Ahí arriba Porque yo no te voy A bajar Eso Te vas a tener Que estirar Cada día De tu vida No cabe En serio Cada día De tu vida Te vas a tener Que estirar Para bajar Para bajar Trastes De ahí Que tienes Más la espalda No me interesa Pum Arriba Cosa para ronear galletas Por favor Puedes tener Más cosas Y menos espacio Ahí Otro Otro Bladito La Servito Allá Estú Ah bueno Podría ir Ahí arriba Otra vez Otro De estos Ahí Me estoy empezando A agobiar Me estoy quedando Sin espacio Vale Aquí hay otra caja What the fuck Ah ¿Desde cuándo? Vale Esta cosa va en la mesa Creo Otra vez Por favor Que alguien pare Esta señora Y sus ollas Gigantes No Esto no puede ir En la No puede abrir El horno Como suena No tiene sentido Que vaya por aquí La cosa esta De judíos Creo que va en la mesa De comer Creo Vale Cubiertos Otra medidora Vale Vaya Algo le aprendiste Al vato De Oh Dios Una ensaladera Que es gigante Algo le aprendiste Al vato Que hacía ejercicio Otra vez El café Vaya que aprendiste ¿Dónde está la cafetera? Venga Una prensa francesa ¿Cómo no? ¿Quién te mintió Y te dijo Que eso era una cafetera? Y el Nutribullet No ¿Esto qué es? Es como otro Procesador raro Pero venga Finalmente Has comprado cosas Que no son Horribles Es como para cepillar Los trastes ¿No? Ok Esto va así No es por ofrecer A ninguna religión Pero esta cosa No podría ser más fea ¿Esto qué es? Ah Son las velas Que lleva esto No se las puedo poner ahí No sé para qué es La verdad Es para un cumpleaños O algo así Le soplas las velas La prendes Y pides Diecisiete deseos Cada vez más grande Cada vez más grande Por favor Pues te quedas con Todo eso ahí Aquí arriba No cabe Cada vez que quieras Hacerte un huevo frito O cada vez que quieras Cortar algo aquí Vas a tener que Sacar la tabla Bueno cabe Para tu suerte Pero vas a tener Poquísimo espacio Para hacerlo todo Porque tienes Muchísimas cosas Vámonos A la que sigue Ah bueno Ya cabe Falta acomodar Lo que no está en su lugar Ah el dado No puede ir ahí Entonces ¿Dónde te lo pongo? En el orto Lo puedo agarrar Vale Ok Claro Esto tiene sentido Que no va ahí Porque No pueden No pueden sacar Los discos Ah No puede ir ahí Esto tampoco puede ir ahí ¿Dónde va? ¿Detrás de la puerta? Ah que va colgado en la pared Tampoco aquí En serio Ahí Tiene mirilla Eso es del futuro Por favor ¿Puede ir la Wii encima? Ah puede ir atrás La rana esta En el En el incinerador Por favor En el horno Y Y abre el gas En serio ¿Dónde pongo esto? Ya van dos veces Que me causa problemas El título Tíralo No nos engañemos Que no No has estudiado nunca Esto ¿Dónde va? Aquí Bueno Tiene sentido tener Un agujero así En la pared ¿No? Este también Ah este es para el cuerpo Pero es exactamente Lo mismo que el de las manos Por favor Voy a poner esto En algún lado Ay que el cerdo Ese asquerosísimo No va ahí Tíralo a la basura Por favor Ahí Lo más discordante posible Ahí Que te mire cuando duermes Te mira directo Al alma Lo del coso este No sé dónde ponerlo Ah gracias ¿Qué falta? Yo que sé Dónde va esto Son velas Ponlas donde sea Ahí Ok Ahí Porque no le gusta nada ahí Bueno claro Tiene sentido Tiene que tener espacio Pero Así Gracias Son 10.14 Y acabamos de terminar Esta casa Yo creo que me voy Llevo casi dos horas Que foto más fea El Félix ha renacido De sus cenizas Poético Poético 2013 Un lugar tan bonito Y dentro de mi presupuesto Se nota Se nota Bastante A ver Vamos a acomodar un poco esto Yo también No sé por qué lo quite de ahí La verdad Vamos a ver la siguiente casa 2015 Dos años después Ah ¿Qué? La misma casa Ah esta cosa va ahí Pero es años después ¿No? Has reformado Por fin Por Dios Cuantas pollas En serio Basta ya Basta ya señora De comprar pollas Vale Esto está igual Como lo dejé Vale Una planta Pum Because el Vale Gracias Por fin Por fin Un mueble Because el Feng Shui Plantas Ok ¿Va a haber muebles aquí? No creo ¿No? El cerdo Más incómodo No puede ser Vale Vale Esto me gusta Pero son diferentes Hubiera sacado este Ah Que son dos ahora Que hace la Que hace la laptop Aquí en este lugar Tan incómodo ¿No? Ah el CPU LOL ¿Y esto? Es una PC gamer Tú Se parece a la mía Y todo Le falta el RGB Un premio Premios Tú Que hiciste en dos años Por favor Otra planta Por favor señora Mate ese Ahí Oh gracias Finalmente tiraste La basura De tostador Que tenías Te compraste Uno de A de veras Cambiaste Del Del tostador De 1946 A A uno Del 2013 A AO Ok Esto está Más o menos Como yo lo dejé Más plantas Venga Pero vamos a dejar Esto aquí Solo quiero quitar Los Eh yo tengo uno de estos Solo quiero quitar Lo que está encima De las cajas Dejar solo cajas E irnos de aquí Para no son muebles Aquí no hay cajas Esto está como lo dejé Como suena eh Ay por favor Pero por qué le pegas Toda esta Ah ya entendí La laptop está guardada Ahí porque te compraste Una PC Por fin Gracias Finalmente Un mouse de a de veras Ah que la puedes Encender Oh lol Mira es Windows Es Windows 8 Tú que enciende Y todo eh El Chrome El Chrome El Discord Y el otro No se que es Un chat No puedo hacer nada eh Me pide ingresar A Facebook O algo así Uy No Se desconectó Puedo dibujar algo En la tarjeta gráfica esta En la tableta digitalizadora Que no deja hacer nada Ah no es Skype Esto es Skype Por el loguito este azul Es el que siempre se abre Quieras o no eh Eh se siguen dando Un beso Homorótico Perpetuo Esto puedo Poner pan a tostar No Esto avanza Ah vaya Que puedes dibujar Cosas aquí Godzilla Ok Que también puedes jugar Al 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 Wii Venga Tempopo Excelente nombre eh No puedo jugar Al Tempopo Es una parodía de Kirby O algo así Nintendera Tería que ser Al Tempopo Eso también funciona ¿No? Ay no Una de estas Para que no te resbales Que es una toalla de manos Aquí Esto no debe ir ahí Ja Estoy probando Que cosas funcionan Más plantas Por Dios Una suculenta Una sucul rápida Ahí Para que se te caiga Otro logro desbloqueado ¿Qué es esto? Iluminar la planta Con luz artificial Ah no Encuentra un lugar Para cada planta Ok ¿Me puedo imprimir algo O algo así? Creo que es todo Lo que funciona ¿No? ¿No? Tempopo Si se lo puede encender La Wii No puede encender Nada más ¡Ay! A ver Cállate Tempopo Debe haber probado esto Con la guitarra eléctrica Te imaginas que aquí viene un screamer Le das click aquí Y te sale un screamer Sin ningún motivo Pues vamos a dejarlo aquí ¿Cuántas horas llevo ya esto? Hemos avanzado bastante No sé qué tanto dura ¿Cómo puedo ver las horas que llevo jugadas? ¿Detalles? No Hay logros Un packing Casi dos horas O sea llevo poquísimo tiempo Y hemos avanzado bastante No está mal Pero Vaya me tengo que levantar temprano Y todavía me la tengo que jalar No es cierto Nos vemos Gracias por venir Nos vemos mañana Adiós A ver si mañana se viene el teco Que seguro iba a venir hoy Y pues no Porque se sentía mal Le dolía El hígado Nos vemos Adiós Chao